Si no sabes, a ver, dime qué es eso. Ah, ok, bueno, este, yo digo que mejor te pare. No, 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 tú dímelo. Es que soy, este, auxiliar de aquí, pero en realidad no me sé como el significado. Yo le recomiendo que busque a personas que traen la vestimenta que es física de aquí, que son los que saben más sobre este tipo de símbolos que hacen referencia a la región Fotonaca. Entonces, sí, le recomiendo eso porque, pues, auxilio en cuestión de que si necesitaría alguna parte o así. Ah, o sea, pero tú eres voluntario. Exacto. Ok, pero ya te quemé. Gracias. Hasta luego.